Bueno, seguimos desde el Congreso a Presid, en el estándar y total con nuestras entrevistas en vivo. En esta oportunidad estamos con Jorge Barrio Nuevo, gerente de Soja de Bayer para Conosur. Jorge, ¿cómo están viendo el Congreso? Hoy mucha convocatoria, ¿qué impresión les da? Bueno, como siempre, el Congreso nos sorprende año a año la gran convocatoria que hay de gente siempre ansiosa de aprender, de conocer lo último que hay en el agro, poder reunirse, entrevistarse con gente muy referente y seguir adelante, muy pujante. Así que la cantidad de gente, como siempre, un éxito total. Bien, estamos en un año bastante raro, mucho rumor, los precios están cayendo. Ustedes, dentro de lo que es la empresa, ¿cómo ven o qué esperan de la próxima campaña de soja? Sí, bueno, nosotros como empresa, digamos, miramos, si bien vemos el corto plazo, también estamos muy interesados en las tendencias, ¿no? Cuando uno ve los fundamentos de específicamente el cultivo de soja, se mantienen muy firmes con todo lo que escuchamos siempre, ¿no? La gran demanda global que va a soportar esta demanda de alimentos y específicamente de proteínas de origen vegetal. Sí estamos transitando por una coyuntura un poco más complicada este año, respecto a lo que es precios, respecto a lo que tiene que ver con la financiación, con el cambio. Pero bueno, son cuestiones que necesitan de algún ajuste, pero digamos, en el mediano y largo plazo creemos que va a seguir siendo una actividad sumamente atractiva. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el cultivo, digamos, con el lote en sí, uno se encuentra muchas veces con esto de que se llegó a un techo de rendimientos, de que estamos medios estáticos en alrededor de las 50 millones de toneladas. ¿Cómo crees vos que esto va a seguir los próximos años? Y si crees que la tecnología o la biotecnología van a tener un papel preponderante en el aumento de rendimiento. Sí, bueno, nosotros estamos realmente muy entusiasmados con todo lo que se viene, porque se viene una revolución realmente muy grande en lo que es soja, en lo que tiene que ver de tecnologías de productos y tecnologías de procesos en los próximos años. Y todo lo que tiene que ver con tecnologías de insumos y de procesos, seguramente van a tener un impacto en lo que es la productividad de los cultivos. Vemos, por ejemplo, la biotecnología, en la cual Bayer está también trabajando muy activamente, como una revolución que viene también en los próximos años. Y también todo lo que es la tecnología de insumos en cuanto a agroquímicos, también, en donde estamos tomando parte muy activamente. Y específicamente, una de las grandes preocupaciones que hoy existen y que necesita el productor tomar una acción bastante inmediata es lo que tiene que ver con la dificultad de control de las malezas. Año a año hay ciertas prácticas que vienen repitiéndose constantemente y eso está haciendo que el sistema se adapte y la problemática de maleza se agrave. Y ahí es donde Bayer está trabajando fuertemente para traerle soluciones a los agricultores para poder manejar este tipo de problemas. En este congreso estamos presentando Percutor, que es un nuevo herbicida que tiene tres características fundamentales o beneficios fundamentales. Uno de ellos es la gran persistencia que tienen en el cultivo, que puede ser entre 80 a 120 días de protección de las malezas. Después un gran espectro de control, más de 25 malezas controlamos, fundamentalmente rama negra, que ocupa casi 15 millones de hectáreas afectadas. Y por otro lado, la gran flexibilidad que le da al productor, porque puede ser utilizado tanto en barbechos que van a ir a soja o a maíz. Y en años complicados como esto, que hasta último momento uno no define que sembrar por una cuestión de precios o por cuestiones climáticas. El herbicida utilizado en el barbecho químico le permite definir o cambiar su plan de siembra de acuerdo a lo que le estime más conveniente. Bien. En lo que tiene que ver justamente con los nuevos herbicidas, uno está escuchando, bueno, en el caso de Percutor, que era el que estabas hablando vos, que se están empezando a trabajar con estas residualidades prolongadas. ¿Cómo crees que eso se puede llegar a articular con un sistema que, si bien está en crisis, persiste, que es el del arrendamiento y la definición del arrendamiento medio a último momento? Bueno, hay varias cosas que yo creo que pueden ser trabajadas a futuro. Esa es una, ¿no? Nosotros vemos que hay un gran porcentaje de área que se arrienda y se alquila, pero mucho de ese porcentaje se vuelve a alquilar a la misma persona. Pero sí se quedan negociando, digamos, esos alquileres hasta último momento. Una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Pero sí lo que está pasando en eso es que estamos afectando, digamos, el potencial productivo del cultivo y el costo y la complicación en el manejo de las malezas. Porque el timing o el momento de empezar a manejar el lote y las malezas tiene que ser muy temprano. Bueno, a medida que uno más espera, más dificultoso es su manejo. Entonces, mientras más se demore en cerrar el alquiler del cultivo, más tarde se entrega el lote y mayores problemas vamos a encontrar. Con lo cual, todo el mundo pierde, digamos. Pierde, digamos, el productor porque se va a incrementar el problema de malezas de su campo y va a perder valor esa tierra. Y por otro lado, quien arrienda va a estar pagando muy caro ese alquiler, va a tener que manejar con una carga de herbicidas mucho mayor esa situación y el potencial del cultivo se resiente porque todo ese recurso que utilizaron las malezas se podrían haber destinado a una mayor productividad del cultivo. Entonces, creo que esto necesita una rediscusión y poder manejar este problema o realizar este manejo con mayor anticipación. Bien, sí, un poco lo que se viene, lo que está instalado y muchas veces en general se le hacía oído a sordos, que es el manejo integrado de las malezas y tratar de empezar a cuidar un poco el agua para no estar dependiendo después de las lluvias. O sea, es un poco ese el concepto. Así que, bueno, te agradecemos mucho y seguimos en contacto y esperemos que se pueda difundir esto de el manejar las malezas anticipadamente. Muchas gracias. De nada, ¿eh? Les va a ser muy bien.